Buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube Hoy os quiero presentar El negocio de la vida El libro de mi amigo Alex De comunidad de vida sana De Almería, como veis aquí también tenemos su camiseta Que nos dio en su día Nos hicimos un intercambio de regalos Ya sabéis que Alex es bastante amigo mío Es youtuber también Le da caña a las redes sociales Tiene mi estilo en el sentido de Que le gusta mucho motivarse También ha pasado por muchos baches Y bueno, aquí tiene un libro Que es el que ha podido Escribir en el confinamiento Y mirad, también tiene su Marca páginas Este libro Es un libro Que inspira Muchísimo Tengo que decir que yo ya sabéis que soy un motivado de la vida Pero este libro consigue un poco motivarte Además ya sabéis que la parte De ser también como yo multideportista Pues está muy centrado En el tema de la escalada y el alpinismo Se puede decir que De sus habilidades Donde más destacaría Sobre todo Aparte el correr Y esto sería la escalada y el alpinismo Y evidentemente Como él dice A las carreras hay que ir entrenado ¿Eh? Así que bueno Os voy a más o menos A resumir el libro Yo lo he estado leyendo Esta semana La verdad es que se lee muy fácil Es un libro Sencillo Entre comillas A la hora de leerlo Porque Es como si Los que lo conocemos Es como si te lo estuviese contando Al lado tuya Es un libro Que como digo Mira Tiene 190 páginas Eh Unas 200 páginas del libro Yo creo que está muy bien Eh Además Como digo Se hace muy a menos Eh Va contando retos suyos Y bueno Sobre todo Eh Aquí se nota Que Alex es Muy buen comunicador ¿No? Aquí también tenéis por ejemplo Eh La parte de De Resumiendo un poquito el libro ¿No? Eh Como él dice Pues que 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 Hay que ir entrenado Que Que ha tenido No se considera Un deportista específico Sino un multideportista Eh Habla sobre todo De Del último Gran hallazgo Que ha conseguido hacer él Que es subir El Amada Blanc Eh Ya sabéis que ha ido Con la expedición de Alex Ticón Y bueno Y él ha conseguido subir En solitario Eh Siempre se ha dado Ese campo base Es subir y bajar Es verdad que Quedó tocado un poquito De una mano Y aquí lo explica bastante Pues un poquito Los pasos Sus sensaciones Pues muchas veces Vemos cosas Pero no sabemos ¿No? O la incluso Las criticamos Sin saber la opinión De la persona Que está allí ¿No? Y entonces Pues bueno Pues él Habla muy bien Ya sabéis que Como vuelvo a decir Eh Lo que conocemos a Alex Sabemos que también Es muy comunicador Además Eh Como digo Al que le gusta un poquito La escala del alpinismo Se vuelve un poco técnico Así que es bonito A mí por ejemplo Que no es que sea un gran tenedor Pero algo he hecho Entonces Eh Sí que he estado pudiendo Entender un poquito Lo hizo Ha hecho también un reto Que es el El reto este De ultra trialpino Si no me equivoco Que es un trialón Que se hizo él Un poquito Como reto personal Así que la verdad Que está muy guay Además Eh Luego también tiene Dos partes Que me gustan mucho Eh Una que es Eh Todos los consejos Que te da Para empezar a correr Eh Empezando desde la técnica De carrera Alimentación El tema de dejar el tabaco Si tienes También familia Como organizarte Que eso es un apartado Muy importante hoy en día Ya que muchos encuentran Que tienen niños Y ya dicen Bueno pues ya no puedo correr O ya no puedo entrenar Y ya ponen excusa a eso En vez de intentar buscar soluciones Para poder hacerlo todo Eh Y como digo también Pues conocemos a Alex Un poquito mejor Eh Ya pues cuenta un poquito Su vida privada Como era el de pequeño Los problemas que ha ido Surgiéndole durante la vida Y como ha podido salir de ellos Así que bueno Eh Este libro Como digo de Alex Eh También lo podéis seguir En sus redes sociales Lo podéis comprar en su En su página Eh Eh O enviándole un correo O a él mismo Abajo pondré el correo De Alex O si no me lo enviáis a mí Yo se lo envío a Alex Eh Así que La editorial es Letra M Y bueno Y Más o menos para que podáis ver Un poquito Pues va teniendo imágenes Mira Voy a encontrar alguna imagen Va teniendo imágenes Del escalando Eh Del haciendo alpinismo Mira Por ejemplo A ver Ahora parece que no me encontré ninguna Bueno aquí sale corriendo Bueno aquí por ejemplo Sale en C-Gama Imposible no No Reconocer ese tipo de De foto Vea aquí está él por ejemplo En la Bada Blanc Eh Y como digo pues sale el escalando Vea sale también caminando Bueno Tiene un poquito de imágenes Y la verdad es que el libro va muy bien Eh Nada Comentaros que también Alex ha querido Lo bueno de llevarse bien entre amigos y youtubers Es que Él ha dicho que también si queréis Eh Podemos hacer la oferta saludable Como dice él Eh Que sería El negocio y la vida Más el libro mío de no hay dolor Y esto pues Eh Quedaría a un precio muy bueno Así que nada No os molesto más Espero que Este libro Si no lo habéis leído Tengáis ganas de leerlo Y de verdad que Merece la pena Además así apoyáis también a otro compañero Y Y nada Espero que Vayáis todos bien Y seguimos a tope Un saludo y hasta luego ¡Gracias!